Pues siempre pensé eso de que mis hijos se sintieran orgullosos de mí, y pues cuando me quedé sola con ellos, sí pude pensar que mis hijos no se merecían tener una mamá como yo, porque pues hubo muchas ocasiones donde no teníamos ni un paquete de tortillas aquí en Estados Unidos para comer, mucha gente va a pensar que viene uno acá a Estados Unidos a barrer el dinero, ¿no? Entonces ha sido, hemos pasado muchas pobrezas aquí también. No, es que a mí no se me olvidan las cosas importantes en mi vida, nunca se me olvidan. Me acuerdo de todo hasta el horario. ¿Sí? Sí. Entonces estaba como a los dos meses, tres meses, la canción estaba siete semanas consecutivas en número uno. Yo me sentí tan fregona porque era la única mujer con un corrido en los relatos de mi vida. Este, en número uno, arriba de los dos carnales. Yo estaba con relato de mi vida en número uno. Sí. Me acuerdo porque me mandaron la lista. La lista. En segundo lugar estaban los dos carnales con borracho de cochera. No, pero con el envidioso. En tercer lugar estaba el fantasma con borracho de cochera. En cuarto lugar estaba calibre 50 con, con este, con barquillero, es algo así. Es que yo me acuerdo porque era algo. ¿El barquillero? Sí, como que insólito para mí. Y en el quinto lugar estaba eslabón armado. No recuerdo cuál era la canción, pero estaba eslabón armado. En número seis estaba, parece que, me parece que la tracalosa. Estaba como en el número siete, grupo firme con el roto. Entonces imagínate yo, ¿dónde está el grupo firme ahorita? Y yo decir que tantos más grupos, yo estaba en el número uno, en una de las estaciones que está más cabrón llegar a este estadio número uno que es en Los Ángeles. Porque allá es más machista. Sí, sí, sí. Y una única mujer con toda esa talla de hombre estaba la tracalosa. O sea, todos esos artistas, agrupaciones que ahorita, pues imagínate, firme, llena estadios y todo eso. Nosotros apenas, uno que otro soldado hacemos con lugares chiquitos. Yo apenas voy, voy haciendo mis pininos, pero voy sola. Hice mi propia compañía. Yo tengo mi propia corporación, tengo dos editoras, tengo mi disquera. Y todo lo hice yo porque yo empecé un proyecto que nadie creía en él. Y yo empecé a creer yo sola en mi proyecto. Empecé a componer mis canciones. Yo soy cantautora de muchos corridos. Dos de los corridos me grabaron los cuates de Sinaloa. Uno me lo grabaron dueto Armadillos. Y así vamos. Ahorita estoy haciendo bastantes duetos con Mario el Cachorro Delgado, uno de mis ídolos que me encanta cómo compone. Incluso mañana yo meto la voz allá en Houston de ese tema que vamos a hacer. Qué padre. Está haciendo un tema que incluso ayer estaba sacando el tono de un dueto con La Senda Norteña. Viene otro con Banda Sebastián también. Ya está la música y todo. Ya no más falta. Ahorita que vamos a meter las voces. Hice uno con Erika Vidrio. Igual compusimos con Erika Vidrio y otras compositoras. Me empiezan a admirar, a respetar muchos otros compositores. Me hablan a veces cantantes que yo era fan de ellos y me dicen, oye Lili, ¿cómo ves esta música? Me dicen que soy muy buena para las ideas, para arreglar mis canciones. Y a veces yo misma me siento así como aquí donde estamos y me quedo y digo, ¿será verdad? ¿Será? De principio cuando me hablaban yo pensaba, pues estarán riendo de mí. Pero ahorita cada día voy viendo. No, si no fuera verano te hablará nadie. No te hablará nadie. ¿Por qué crees que es más difícil para una mujer llegar a que los medios de comunicación, radio, tele, prensa, de alguna forma y llegue a fijarse en el trabajo de una mujer? Bueno, en primer lugar, porque la mujer es el sexo débil. Porque un hombre se avienta donde sea. Culturalmente hablando, así se ha manejado, ¿no? Sí. Aparentemente, ante la sociedad, el hombre es el más fuerte. Es como si yo voy a un lugar y me ofrecen un proyecto de un hombre y de una mujer. Veo el hombre que está rudo, recio en esto. Veo a la mujer también que quiere, pero siempre pienso, pues sí, es una mujer. O sea, es más débil, te vas por lo más seguro. Creen que el proyecto más seguro es el de un hombre. O sea, sigue el machismo. ¿Aún todavía? Es un machismo, pero aparte de eso es una creencia que todavía no se cree el hombre que la mujer está haciendo lo mismo. Lo que no se dan cuenta es que aunque la mujer es el sexo débil, puede hacer muchas más cosas que un hombre. Simplemente el hombre se va. Cuando, vamos a decir, en un matrimonio no funciona. La que se queda con obligación a sacar los hijos adelante y todo eso es la mujer. Muchos dicen, madre soltera. Yo antes llegué a decir, ay, una madre soltera, pues una libertina, honesta. O sea, es lo primero que sé. Yo cuando estaba casada, pues se me venía a la mente eso, obviamente. Cuando yo empecé a caminar los zapatos de una madre soltera, dije, qué barbaridad. Qué palabra tan chiquita y qué compromiso tan grande. Son sufrimientos. No importa si eres más débil, si no tienes fuerzas, tienes que a fuerzas poder. Con testículos o no. Tienes que ser el papá, tienes que ser la mamá, tienes que serlo todo. No puedes ser uno ni buena madre, ni buen padre, ni nada, porque tienes que serlo todo. ¿Y qué pasa a veces con muchos hombres? Se les olvida la crianza de los hijos. Lo digo por mí. Sí, 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 sí. Se pelean contigo y ya se cuenta que se pelearon con los hijos y piensan que ya no, que ya los hijos no comieron. Eso es algo que demuestra que la mujer es más fuerte, es más ruda, porque uno hace muchas cosas. Yo sé que muchas mujeres me van a entender, es lo que les estoy diciendo. Uno sacrifica muchas cosas.